Hola, soy el Dr. Ángel. Quiero contarte personalmente sobre el programa formativo máster y experto en suplementación integrativa basado en la evidencia de la Escuela de Salud Integrativa, para que sepas exactamente qué esperar y te entusiasmes en este maravilloso máster. A lo largo del curso, realizaremos un recorrido desde las bases teóricas de la suplementación y conceptos claves de salud y enfermedad, hasta el conocimiento de los diferentes sistemas y patologías más relevantes, utilizando casos clínicos para integrar y facilitar la comprensión de las distintas intervenciones terapéuticas. El curso incluye 24 módulos impartidos en 8 fines de semana. Cada módulo ofrece 4 horas de formación presencial o por streaming. Consta con un total de 500 horas, equivalente aproximadamente a 50 créditos. Tiene la modalidad online y presencial, de tal forma que algunos pueden realizarlo online de forma exclusiva, teniendo las mismas ventajas de quienes lo van a realizar de forma presencial. Gracias al novedoso concepto de aula invertida, dispondrás de un sólido sustento teórico previo a cada módulo, pudiendo aprovechar el tiempo de impartición para compartir la experiencia del docente, casos clínicos y problemas reales de la terapéutica. Cada módulo inicia con un pequeño repaso de la anatomía y fisiología del sistema que se va a tratar, ejemplo el sistema digestivo, para luego iniciar con los factores que lo afectan como la falta de nutrientes, la toxicidad física y emocional y luego las propuestas desde la suplementación y de hábitos para favorecer la salud en algunas enfermedades de ese sistema. Tanto en la modalidad presencial como online, se dispondrá del acceso al aura virtual con contenidos previos, grabación completa del módulo, contenidos adicionales y espacios de interacción entre alumnos y de asesoramiento de los docentes. El cuadro docente incluye médicos, farmacéuticos, nutricionistas e investigadores de alto prestigio en el sector que garantizan una perspectiva completa de todos los niveles implicados en la suplementación nutricional. Adicionalmente, es nuestra intención proporcionarte una base de conocimiento en fundamentos anatómicos, fisiológicos y fisiopatológicos del paciente y así poder tener una amplia visión de los condicionantes de la enfermedad, incluyendo alimentación, la toxicidad ambiental y factores mentales y emocionales. Te animo a que no te pierdas el máster y experto en suplementación integrativa. Te animo a que no te pierdas el máster y experto en suplementación integrativa. Te animo a que no te pierdas el máster y experto en suplementación integrativa. Te animo a que no te pierdas el máster y experto en suplementación integrativa.